Muy buenas a todos, yo soy RedBasket, ella es Margot y hoy tenemos un nuevo vídeo pidiendo a un sitio de nuestra localidad. En este caso va a ser la brochetería. La brochetería? La brochetería? La brochetería. Más o menos. Hemos pedido a las 9 menos 10 y estamos esperando que nos van a traer. Han dicho que como muy tarde llegará a las 9 y 40. Yo por mi parte me he pedido una pizza 4 queso, esta vez sí, esta vez me apetecía. Pero además es una pizza 4 queso bianca porque tienen dos variedades, la bianca y la rosa. Y la bianca? Tienes que decirlo así porque si no no es italiano, la bianca. Y entonces tienen que decir 4 formachi. Las 4 formachi bianca. Y la peculiaridad que tiene es que no tiene tomate, solo tiene el queso. Y yo no he tenido mucha hambre hoy y me he pedido un menú infantil a ver qué cantidad traen. Y es de una pizza prosciutto mini y patata frita y bebida. A ver qué tal está la cantidad y todo eso. Que de bebida se ha pedido un 7 up. Porque no tenían coca cola. Ni cero ni coca cola normal. Solo tenían pepsi y pepsi no. Un 7 arriba te has pedido. Y eso, estamos esperando a que nos llegue. Y ya cuando nos llegue, pues volvemos. Os enseñamos qué tal. Lo probamos. Y bueno, ya sabéis cómo van estos vídeos. Y nos vamos a ver la película de Wall-E. Que yo no la he visto. Yo sí. Mario. Son las 9 y cuarto y... Ya tenemos las pizzas y las cosas de su menú. Ha llegado muy pronto, la verdad. Han tardado unos 20 minutos que está. Y voy a empezar yo con la mía, que ya la habéis visto en la miniatura, pero es una bianca. 4K son bianca. Que, como podéis ver, pues tiene bastante buena pinta. Huele súper bien. La verdad es que huele muy bien. Me va a dar ahora aquí un bocado que lo pruebe yo en cámara. Igual que haré yo con la mía. Vamos a... Ese trozo. Pruébelo usted primero. Lo pruebo yo primero. Pues no he hecho en falta el tomate. Está muy bueno. La verdad. Bravísimo. Está buenísima. Yo creo que a la tuya le doy un 10. Yo creo que también le he dejado un 10. Porque además no han tardado mucho. Está muy bien. Vamos a probar la mía. La mía traía la mini pizza que habéis visto, la miniatura que es esta. Después, toda esta ración de patata que lo veo una burrada, la verdad. Bueno, está bien. Y... El 7up. Bajo mi punto de vista está bien, porque además eran 5.50 creo. Sí. El menú infantil. Vamos a probar una patata de una. Parecen caseras. No, no es congelada. Pues están muy buenas. Vaya, son las típicas patatas de que va a congelar, pero vaya, están ricas, están buenas. Así que... No, pero están mejor, yo creo. Aquí está la porción de pizza y la vas a probar tú primero, pero no de un bocado enorme tampoco. Como el último vídeo, ¿no? ¿Qué tal? Pues está buena. A ver, sinceramente me gusta más la mía. A ver, que la tuya es más gourmet de esta. Pero la prosciutto está bastante buena y creo que por 5.50 está bastante bien, aunque yo particularmente, viendo lo que trae y lo que es, preferiría pedir una pizza de 5.50 a pedir el menú, porque creo que la pizza de prosciutto de va a valía 5.50. Sí. Pues a mí me apetecían las patatas, porque tengo antojo de patatas bravas, entonces a eso le voy a echar salsa brava. Es una solución. Y en general, entre que ha llegado pronto, que la comida está buena... Que tampoco que sea excesivamente caro. Está muy bien, la verdad. La tuya ha costado 6 euros. 6 euros. Y la mía 5.50. Así que, por unos 11.50, vamos a cenar bien. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues dadle un gran like. Comentad lo que queráis. Podéis decirnos sitio donde ir. Nos han dicho ya Bentley Burger, ¿vale? Pero directamente se me ha olvidado ya mirar los precios. Pero ya iremos viendo. Y estamos preparando algún que otro vídeo, alguna que otra reseña. Así que permaneced atentos, suscribiros. Si queréis decirnos pizzerías, porque nosotros todos los sábados vamos a pedir pizza de todos modos. Así que si nos queréis proponer pizzerías de aquí de Fuengirola, recibid a Zoom. O sea... Recibidas son. Bien recibidas son. Y ya sí que sí, hasta aquí el vídeo. Like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.